Tras un recorrido por la Feria Municipal de la Comuna de San Felipe, la Gobernadora Provincial Patricia Bofa, acompañada del Director Regional de Cercotec, Luis Rivera, informaron sobre el Programa de Modernización de Ferias Libres. Este programa es un fondo concursable de carácter regional, el cual busca modernizar a las ferias libres en relación a ámbitos de acción, como mejoramiento de infraestructura, gestión empresarial, comercialización de productos, relación amigable con la comunidad, nivel de formalización y fortalecimiento organizacional. Este programa, toda la información está en nuestra página web www.cercotec.cl y también pueden ir a nuestra oficina provincial, que está en el quinto piso del edificio de la Gobernación, acá en San Felipe, y van a poder tener la asesoría necesaria para postular. En general es habilitación de infraestructura, en estos casos cuando las ferias están dentro de un recinto. Cuando la feria es una feria itinerante, las mejoras están en toldo, en fierro, muchas veces ellos recién están implementándose, por tanto tienen que hacer cierres perimetrales, por tanto la idea de este programa es que sea complementaria a todas estas opciones de modernización con una capacitación para que puedan tener un mejor servicio hacia la clientela y también una parte de imagen. Tenemos fondos para todas las ferias que postulen, lo importante es que hagan bien su postulación y que su proyecto sea coherente con lo que se necesita para el desarrollo de su mismo proyecto. ¿Lo pueden hacer en forma individual o como asociación también? A esto solo pueden postular como organización, ya sea como sindicato, como cooperativa, como asociación gremial, etc. Sociedad Anónima, de cualquier forma que agrupe a todos los locatarios. El año 2011, Cercotec benefició a 59 ferias libres de distintas regiones del país, lo que ha significado la entrega de casi 930 millones de pesos, así lo señaló Luis Rivera. La gobernadora provincial de San Felipe, Patricia Bofá, señaló que el público objetivo de este concurso son organizaciones gremiales, sindicatos u otras organizaciones existentes al interior de las ferias libres, que requieren financiamiento para invertir en infraestructura, equipamientos y asesorías que permitan mejorar su gestión. Pero es una realidad que estén un poco escépticos, pero hoy este programa cumple. Mira, la verdad es que hemos estado con la presidenta del sindicato, con algunos, ustedes mismos lo vieron, con algunos dueños propietarios de... Ellos hay muchas veces que están escépticos, yo los entiendo, muchas veces se han quedado con las ganas de poder postular. Hoy nosotros les decimos que nuestro gobierno cumple, Chile cumple y estamos haciendo todo lo posible porque todas estas personas se vean beneficiadas con los programas que está entregando el presidente Sebastián Piñera. Los beneficiados también pueden acceder a asesorías técnicas para implementar el nuevo modelo en gestión empresarial, modelo de negocios, comercialización, impacto medioambiental, relación con la comunidad y el municipio, diseño gráfico e imagen corporativa. Un anhelo para los locatarios que esperaban hace mucho tiempo. El encuentro es genial, era algo que yo estaba buscando hace un tiempo, digamos, desde antes que asumiera como presidenta en el fondo. Espero que logre concretarse todo esto, tengo la gran esperanza de que así sea y cuando lo concretemos, por favor estén aquí también. El gobierno enviará la ley marco de ferias libres que va a lograr reconocer la importancia, el aporte que hacen las ferias libres a la calidad de vida en nuestro país, reconocer la dignidad que deben tener sus trabajadores, establecer una relación de equilibrio entre los derechos de los municipios y los derechos de las o los ferianos de poder trabajar en paz y en tranquilidad y reconocerles su capacidad de emprender.